Hello, no marque las horas, porque me voy a enloquecer Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esa noche, para vivir nuestro amor Y en Tuchitac me recuerda, mi remedio del dolor Reloj, detén su camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi cielo Yo sin su amor no soy nada, detén el tiempo en sus manos Nos hace esa noche perpetua, para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca, no detén su camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi cielo Yo sin su amor no soy nada, detén el tiempo en sus manos Yo, vas esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca, no, no marque las horas Gracias por ver el video